Vamos a continuar con esta, se llaman 6, y échale Barisol, con sentimiento Para toda esa raza excepcional, oiga, saludcita Vámonos, oiga, Bariquita Y arriba las mujeres Noche en que te fuiste Me he visto En toda el alma Sentí que me arrancabas, todito el corazón Ya, que pudo el matrimonio, al haberme dejado, cuando te estaba dando, todito lo que soy Un perro casero, es más ojo de seguido Porque tú siento un hombre No te quieres ni a mí Es que ya no te acuerdas, en todas nuestras noches Conmigo te morías Cuando hacíamos el amor Ese grito mexicano, oiga Pero ahora que me vuelvo, ¿para qué sigo tomando? ¿Para qué sigo llorando? Se mire, no te importa que te hagas llorando Voy a gozar la vida, para mandarte al diablo Y si otras viejas recojan Y si otras viejas recojan Lo que ha quedado de ti Y si otras viejas recojan Y si otras viejas recojan ¿Para qué sigo llorando? Si a ti ya no me importa que te hagas llor Voy a gozar la vida para mandarte al diablo Y que otras viejas recojan lo que ha quedado de tu amor ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pero en la noche en que te fuiste No se me duerma, no oiga Me viste En toda la alma Ahí está para toda esa raza excepcionada y la saludcita